hola queridos agricultores de colombia y el mundo hoy estamos con alejandra de la empresa nativa produce es una empresa dedicada a la exportación de frutas en fresco entre esas de las más destacadas es el maracuyá en esta visita alejandra va a hacer una inspección al lote porque pues quiere que estas frutas que están acá se vayan para europa ahora bien amigos que lo que vamos a compartirles a ustedes es el método y el proceso para que sepan que necesitamos para exportar y que nos demos cuenta que pues esto no es cosa del otro mundo entonces vean hasta el final del vídeo y conozcamos vamos a aprender que vamos a necesitar para exportar y la calidad de la fruta para este proceso de exportación es el estado de las plantas recién abonadas con materia orgánica y kcl y este tapete verde es la deshojada que se necesita hacer porque la planta está emitiendo bastante hojita y no es tan bueno pues dejar tanta área foliar la palaflor entonces bueno que lo que queremos compartir nuevamente reiterar la nutrición orgánico mineral para la planta ya en esta fase nos nutrimos en corona alejaditos del tallo principal y ya con esta abonada nos vamos a cosecha final ya que el lote pues se ha estado trabajando lo mejor posible con la nutrición y dándole a estas plantas que ya están emitiendo raíces por todas partes la nutrición que ellas requieren hola buenos días mi nombre es alejandra rodríguez es vengo de parte de la empresa nativa produce somos una exportadora el día de hoy me encuentro en uno de los lotes de passion fruit de maracuyá verificando la calidad de fruta para tipo exportación entonces como pueden observar la calidad de fruta que nosotros requerimos para exportación es que tenga un peso de 131 a 301 gramos máximo también requerimos que pues las plantas tengan aplicaciones fitosanitarias que cumplan con los límites exigidos por el país de exportación eso lo pueden revisar con los técnicos de passion fruit también pues que la cosecha sea directamente desde la planta que tengan un aspecto visible bueno y pues la coloración principalmente que tenga avisos amarillos entonces que requerimos para exportación requerimos certificar la finca con un registro ICA que cumplamos con las buenas prácticas agrícolas que tengamos un buen uso de manejo de personal y de manejo de aplicaciones esto es sencillo de cumplir no es nada que sea de otro mundo y lo podemos averiguar con los técnicos de passion fruit entonces que podemos observar en esta finca de cómo están haciendo las cosas bien podemos observar por ejemplo las buenas prácticas agrícolas los procesos de labores culturales podemos observar que hay pájaros que hay mariposas que hay otros animales silvestres que significa que estamos haciendo otras aplicaciones de tipo biológico con extractos naturales no significa que tengamos que quitar de cero todo lo que es productos químicos pero sí que le damos un manejo y un control adecuado a estos productos sobre todo para tener en cuenta lo que significa labores y seguridad en las personas que trabajan con nosotros para la salud de ellos para la salud de quienes consumimos los productos amigo agricultor los invitamos para que puedan exportar para que se abran el mundo de la exportación y podamos trabajar juntos en este que es un bello proceso en el que vamos a poder obtener diferentes beneficios beneficios y y y y